Este es el portal del Bloop y estamos a punto de crear el Bloop Oscuro de Tres Cabezas. Este es mi helicóptero, voy a sacarlo y vamos a atrapar un Bloop. Antes de salir, chicos, tengo que mostrarles algo. Un video que fue capturado hace poco. Mírenlo. ¡No! ¡Jen, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Jen! ¡No, Jen! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ay, por Dios! ¡Es horrible! ¡Ay, Dios mío, Jen! ¡Yen! Eso fue aterrador, así que lo que crearemos es un Bloop Oscuro de Tres Cabezas. Pero primero capturemos al Bloop que está debajo. ¡Oh! ¡Esa cosa es enorme! Está bien, lo sacamos fuera del agua. Ok. Todo lo que tenemos que hacer es conseguir a este Bloop para crear al Bloop de Tres Cabezas. ¡Pero es enorme! ¡Nos va a comer! Solo se me ocurre dispararle o atarlo al helicóptero. ¡Allá vamos! Está saltando muy alto fuera del agua, viejo. Apenas esta cosa entre al agua, voy a arrojar una bomba al océano. ¡Oh, sí! ¿Pensaste que eras un tipo rudo? Ahora te estoy tomando y voy a dejarlo en el portal del Bloop. Tienen que entender lo difícil que es llevar un pez gigante. Esto es como un avión, helicóptero de carga o algo así. En realidad no es difícil. ¡Allí va! Especialmente cuando creamos un Bloop oscuro de Tres Cabezas y nos quedan más cosas. En la lista, el Bloop marcado. Siguiente en la lista es un Bloop Hulk. ¿Qué diablos es un Bloop Hulk en estas aguas? Ese es un Bloop normal, justo ahí. ¿Pero dónde rayos encontraré un Bloop Hulk? ¡Ay, Dios! Sé que escucharon eso. ¿Hay un Hulk Bloop en el agua? ¡Ay, no! Esto no es bueno. Debo atar al Bloop a la parte inferior y podría hundirme porque es muy fuerte. ¿Dónde diablos está? ¿Bloop Hulk? Nunca he hecho un video de un Bloop Hulk. ¡Wow! ¡Dios mío! Bueno, ¿qué diablos es esto? Esta cosa solo está nadando. No me está atacando. Mírenlo. Esperen, esperen. ¿Tiene cabeza de Hulk? ¿Un cuerpo verde? ¡Miren su cara! ¡Qué demonios! Quizás sea un poco más tranquilo. Quizás lo pueda agarrar fácil y llevarlo hasta la orilla. Solo voy a bajar un poco, atarlo al helicóptero y llevarlo hasta la orilla. ¿A dónde vas, amiguito? Es un lindo pececito. ¿Ven? ¡Bien! Esto es bueno. Así está bien. Muy bien. No te muevas mucho. Hay un Bloop allá. Quizás quieras comértelo. Espera. Oye, quizás puedas seguirme. ¡Pues ya! ¿A dónde vas, amigo? Chicos, no se preocupen. Tengo al Bloop Hulk atado por la cara. No se ve muy bien. Pero si quieren ver un video de cómo se hizo el Bloop Hulk y sus orígenes, pues van a tener que dejar un like y un comentario abajo. ¿Cómo llegó a ser el Bloop Hulk? El Bloop Hulk. Debemos llevarlo hasta el portal oscuro. ¡Y miren esto! El Bloop está colgando de su nariz. Debe ser duro para él. Parece un Bloop agradable, pero si cometo un error, me comerá. Bien, vamos a entrar. Vamos a entrar. Mayday, Mayday. No, no. Esto no es un Mayday. Vamos a soltar al Bloop Hulk en el... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vas muy rápido, vas muy rápido! ¡Es hora de soltar al idiota! ¡Directo hacia el portal! Ok, ya tenemos algo más de la lista. Por suerte, este era algo fácil. Ahora sigue un Bloop gigante fornido. Pero no es lo mismo con este, ya no necesito el helicóptero. ¡Oh, no quiero entrar al portal del Bloop! ¡Oh, eso habría sido... ¡Horroroso! Oh, aquí está el científico justo al lado del portal. Este es el responsable de crear lo que estamos creando Chicos, yo no Encontremos a ese Bloop mamado Y tranquilos, estoy preparado Miren eso, miren eso Ok, sí, en realidad es mucho más grande de lo que pensaba ¿Por qué está corriendo por la ciudad tan rápido? Ok, vamos a tener que usar esta cosa y noquearlo Por suerte esta cosa es bastante potente, lo va a noquear Así lo vamos a llevar al portal del Bloop Y vamos a hacer que... Oye, oye, amigo, wow, 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 wow Espera, oh, ¿por qué está corriendo así? Si cae en el portal va a desaparecer Seguro que... Ok, ok Arma equivocada, arma equivocada Esta no es... No, 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 no Tenía el arma equivocada Esperen, ¿está en el portal del Bloop? Oye, oye, relájate, vamos, vamos Au, está corriendo hacia el portal ¿Qué hace? Va a entrar, va a entrar Oh, el Bloop gigante musculoso acaba de entrar al portal Atacharlo de la lista Bien, eso fue mucho más fácil de lo que pensé Pero ahora tenemos que ir a buscar algo mucho más atemorizante Oh, sí, un hermoso día lluvioso Tenemos que atrapar un Bloop de tres cabezas Y esa es la base para el Bloop oscuro de tres cabezas Y es enorme, es gigantesco y estoy aterrado por mi vida Ok, no sé cómo haremos Pero con este botecito hay que dispararle, dormirlo Y arrastrarlo hasta el portal del Bloop Es un gran plan Allá vamos, aquí vamos Y no estoy tan lejos de la orilla Se puede ver un poco la ciudad entre la niebla Pero nadie va a ayudarme si me comen Bloop de tres cabezas De verdad no tengo nada en tu contra Pero debo noquearte con mi arma especial, ¿ok? No, 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 Frank No es el momento de entrar al agua ¡Súbete! Creo que está justo debajo Oh, Dios El Bloop de tres cabezas puede estar en cualquier parte No tengo idea de dónde pueda estar Ahora debemos estar listos para el disparo de nuestras vidas ¿Dónde diablos puede estar esta cosa en el océano? ¡Wow! ¡Por Dios! ¿Por qué se ve así? ¿Acaso puede flotar? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Está mirándome! ¿Por qué razón has venido por el Bloop de tres cabezas? Es solo un experimento científico Si pudiera quedarse tranquilito y no moverse Si te atreves a disparar tu arma Nos comeremos esta tierra Ah, te necesito para un experimento científico ¿Un experimento científico? Nos encanta la ciencia ¿Qué tal si lo comemos, señor? No, no podemos comerlo Se ve como un bocado apetitoso Escuchen, tontos ¿Para qué nos necesita? Somos uno de los dioses, Bloop Ah, quiero crear un Bloop oscuro de tres cabezas Y necesito que veas la lista de ingredientes Eso es lo que quiero ¡No haremos tal cosa! ¿Saben al diablo con esto? Ay, no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué no funciona? No funciona y sigues flotando ¿Qué demonios? ¡No está funcionando! ¡Ah, eres un tonto! Si quieres tomar... ¡Ay, ay, 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 ay! Miren, justo así lo mandamos al portal Acaba de entrar Esto es perfecto Otro ingrediente tachado de la lista No necesito al estúpido científico ¡Uh! Es lo que quería hacerle al Bloop De tres cabezas Ahora cruzaremos la ciudad Hacia un lago pequeño Chicos, bajo ese lago vive un Bloop de lava Hace mucho calor ahí abajo Si no uso protección En realidad yo no muero Así que estoy bien Quizá no veamos mucho Pero cuando llegue allí abajo Voy a tomar al Bloop por el cuello Y... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Ven lo caliente que está aquí abajo? ¡Me estoy quemando! ¡Claro que no! Pero frente a mí Miren al Bloop de lava ¿Pueden ver esos dientes? Su cara solo se ve un poco ¡Ay, Dios! ¡Es tan brillante! Tranquilos Voy a tomarlo del cuello En realidad Voy a usar el lanzacohetes ¿Pero qué? Ok, pongámoslo a dormir ¡Ah! Y así de simple Tomé esta cosa Y la traje hasta aquí ¡El portal! El Bloop de lava Ya está en el portal del Bloop Otra cosa más que tachar de la lista ¡Ah! Miren la lista Aún queda más Porque el Bloop oscuro de tres cabezas Es una locura, chicos Ahora un Bloop brillante Este está en aguas más frías Y atraparlo aquí Va a ser algo un poco... ¡Oh, no, no, no! Parece que está muerto Pero quizás sea suficiente Para ponerlo en el portal del Bloop Con el resto ¿Qué está pasando aquí abajo? ¡Oh, Dios mío! Eso de ahí es un gran pez brillante Debes saber muy bien Oigan, denme una probadita No creo que debamos comernos esto Esto es mágico Me gusta la magia Ah, genial Parece que esta noche Tendremos el rifle en nuestras manos Ya he tratado con esta gente antes Así que no No, no, no Voy a dejar al último vivo Tengo que hacerle unas preguntas ¡Au! Necesito este Bloop para la última creación Disculpa Si no te importa Ah... ¿Sabes qué? Olvídalo No te voy a dejar vivo ¡Ja, ja! Oh, sí Se ve mejor en persona Miren los dientes de esta cosa Este Bloop es realmente una locura Brilla hermoso y todo A llevarlo al portal Y ya tenemos al Bloop brillante Dentro del portal Tuve que doblarlo un poco Así que se ve raro Pero ahí está Ya lo tenemos Y ahora... ¡Uf! Otro más que tachar de la lista Pero quedan más Hay que conseguir un Bloop zombie Y un Franklin embrujado musculoso Y algunos barriles tóxicos Pero ¿saben qué? Tengo algunos de estos justo aquí Solo arrojemos uno Arrojemos el otro Este Y otro más Ahora tenemos cuatro barriles Y solo nos pedían tres A tacharlo de la lista Ahora busquemos al zombie Bloop Espera ¿Qué es eso? Parece algo que está en la lista ¡Oh! Embrujado Musculoso ¡Es el Franklin que buscamos! ¡Se ve horrible! ¡Sí! Está bien Tengo un arma que elimina cualquier cosa ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Por qué aparecí aquí? ¡Oh! Por nada Si quieres seguirme Adelante Entra en el portal de allí Tengo una misión que cumplir Estamos creando algo masivo Y es algo que seguramente tú ¿Qué hacer ahí? Eso es Si no entras El científico Lo que le pasó a él Te va a pasar a ti ¿Quieres que entren al portal Y crear algo? ¿Y sacrificarme? Es exacto lo que digo ¿Sabes? No tengo tiempo para esto ¿Sabes? No tengo tiempo para juegos ahora Ok Podemos hablar luego si quieres Pero ahora vas a ir dentro del portalito Ya lo tachamos de la lista Ahora nos vamos al lado opuesto del mapa A un lugar muy específico Chicos No hagan ruido Hay muchos zombies Voy a sacar mi arma Y los voy a destruir a todos Para que al final pueda tomar esta gran bestia Es el último ingrediente que necesitamos Para crear al lobo oscuro de tres cabezas Ah, miren sus dientes Ay, mi Dios Miren sus ojos Ok, chicos Ya sé que lo han visto antes Es aterrador Hay que eliminar a cada zombie Escúchenlos Aquí vamos Eso es Estoy eliminando muchos No parecen estar moviéndose ¿Qué les pasa a estas cosas? Ah, sí Duérmanse Duérmanse Ok Eliminamos muchos de ellos Los zombies están muertos Bueno, ya estaban muertos Así que no tiene sentido Así que es hora de llevarnos A esta gran bestia Al zombie Bloop Que ya está muerto Y meterlo directo al portal Aquí está El Bloop zombie En el interior del portal Y es la hora El momento que todos estábamos esperando ¡Ja, ja! Desapareció Eso es todo Pero todo parece muy normal Estúpido científico Deja de volver de la muerte, viejo Ok, el portal Oh, parece que hay actividad ahora Y creo que en Tres Dos Uno ¡Oh! Oh, por Dios ¿Escucharon eso? Todo está temblando Oh, Dios mío ¿Qué? Algo está pasando Definitivamente hay cosas En el cielo y todo ¡Ja, ja, ja! He creado esta cosa El último tachado de la lista Es hora de conocer A mi pequeño amigo El Bloop Oscuro de Tres Cabezas ¡Ja, ja, ja! Sal de donde quiera que estés ¿Quién logró crear A esta bestia ¿Dónde está mi cielo? ¡Sí! El Bloop Oscuro de Tres Cabezas está aquí Nadie puede pararnos Los picos Los ojos La maligna piel púrpura Los dientes gigantes ¡Ja, ja, ja! Gobernaremos el mundo por siempre ¡Que se haga de día! ¡Ay, por Dios! ¡Mi mascota está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No somos mascotas de nadie! ¿Qué? Acabo de hacer todo ese trabajo ¡Ja, ja, ja! Tú eres mi mascota Lo quieras o no lo quieras, amigo ¡Oh! ¿Sabes qué? Si no eres mi mascota Me convertiré en ti ¡Tú no podrías convertir! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Cómo que no?! Miren, chicos Soy el Bloop Oscuro de Tres Cabezas Tocando el fondo del océano Porque soy enorme Y estoy a punto de destruir esta ciudad Si quieren ver al Bloop Oscuro de Tres Cabezas en acción O luchando con el Bloop de Tres Cabezas normal O con cualquier otro Pues deja un comentario ¡Ja, ja, ja! Chicos, nos vemos en el próximo video